¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo no sonó este despertador! ¿Qué pasa? ¿Dónde tienes que ir? ¡Pero qué estúpida! ¡Me quedé dormida! Pero está bien, pero ¿dónde tienes que ir? Tengo que salir, Pedro, tengo que salir. Pero justo hoy. Sí, no me preguntes. Es una sorpresa, no me preguntes. Una sorpresa ya basta de sorpresa por los próximos cinco años, veinte... Bueno, anda, anda. Pedrito, por favor. Gracias por la rosa. ¿Pero dónde voy a ir? No, anda, anda, mi amor. Te lo pido, por favor. Ay, no, déjame un ratito aquí contigo. Bueno, un besito. Chao, anda. Déjame que me tengo que cambiar, me tengo que ir. ¿Sí? Para conservar la unión de Ana Laura y Pedro mientras pise en esa tierra. ¿Quién anda ahí? Rosa, sos vos, vení. Esto lo podés ver, vení. Carmen, te buscan en la casa. ¿Vos viste a alguien? No, recién llego. Acá hay alguien, Roberto. Estás viendo fantasmas. No, no me digas eso. Yo sé distinguir muy bien entre un espíritu y una persona de carne y hueso. Acá hay alguien. No, pero tranquilizate, Carmen. Hoy es un día de fiesta. ¿Pero dónde están todos? Ni idea. Yo también estaba pensando exactamente lo mismo. Pero qué raro que Ana ni siquiera llamó. ¿Qué pasa? Tenemos algo que decirte, Pedro. Sí, sí, pero algo re chévere. Un regalo especial de casamiento. Muy especial, ¿eh? ¿Quién se lo dice? Yo. Bueno, está bien, si es lo que corresponde. No, no tengo la menor idea. No, no sé qué pasa. Yo también. El juez te va a dar mi tenencia. Vamos a poder vivir juntos. Pero, mi amor, si el juez me dijo... Nada, el juez es amigo mío y ni siquiera tuve que hablarlo yo. Le tuve que pedir una entrevista para ellas. Y la verdad que entre las cuatro la volvimos loco. Lo mareamos, que a todas nos dijo que sí. Sí, sí. Llegándole la carta no sé cuántas horas. En realidad, lo que lo convencí fui yo. Diciéndole cuánto te quiero. ¿Usted ya no está enojada conmigo? No, ya no tienen motivos para estar enojada con vos, Pedro. Ana, esto es para vos. ¿Y esto? Esos son los títulos de tus campos y yo te los restituyo. ¿Padre? Nada, ahora no van a tener que vender el chocolate. No sé cómo agradecerle. Ya llega la hora de mi venganza. La siento. Ya llega. Me parece un sueño todo esto que está pasando. Sí. Y te lo mereces. Vos. Te mereces lo mejor de esta vida, ¿sabes? ¿Incluso la madre maravillosa que tengo? No. No, te hubieras merecido una madre biológica mejor. Pero, no sé, te veo y me doy cuenta de que no me equivoqué con quien te dejé. Amparo es perfecta. Pero nunca diga que no es la mejor madre que tengo. Perdonen, ya estoy listo. Nosotros también. Bueno. Antes de ir para la fiesta, Pedro, quiero decirte que me alegra muchísimo este casamiento. Gracias. No pudo haber pasado mejor cosas que ustedes sean los padrinos de la boda. La vida me ha regalado cosas que no esperaba. Gracias, papá. Gracias, mamá. Leti. Leti, pasa. Leti. Ay, no me digas que es Pedro. Lo voy a matar. Pedro. Pedro, escúchame. No podés entrar. No me podés ver de novia. Te lo pido, por favor. Andate. Pedro, si no me dejas vestirme, no voy a llegar. No voy a terminar. No voy a terminar. Ok. Ok. Hola, Anita. ¿Estás feliz? Sí. Muy feliz. Muy feliz. Tu futura mujer siempre se hace rogar tanto. Ella no sabe lo que es la puntualidad. No figura en su vocabulario. A lo mejor Leticia sabe algo. Permítame. Sí, sí. Leti. ¿Y Ana? ¿Dónde está? Bueno, apenas unos minutitos. Ya viene. Hasta el cura está esperando. Tranquilo. Bueno, no le aviso. Tranquilo. ¿Estás ansioso vos, Pedro? No, ¿quién diría? No. Ana. Ana. ¿Estás acá? Mira, si te estás haciendo la graciosa y te estás escondiendo, te digo que Pedro está bastante impaciente, ¿eh? ¿Qué estás? ¿En el baño? ¡Contestame! ¿Ya está? Para acá. Y ahora vamos a salir. ¿Eh? ¿Dónde querés ir? ¿Vos te acordás? ¿Dónde te revolcabas con ese negrito apenas lo conociste? ¿Te acordás dónde era? ¡Decime dónde era, Ana! El establo. El establo. Ahí vamos a ir, al establo. No se te ocurra hacer nada raro. ¿Por qué si no armó un desastre? ¿Y qué te dijo? Nada, porque no la encontré. ¿Cómo? ¿No está en su cuarto? No, la busqué por todos lados y nada. Esto es muy extraño. Bueno, pero nos debemos haber desencontrado. Seguramente ahora va a venir. ¿Esperamos? Sí, 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 seguro. ¿Pasa, chicos? ¿Es un problemita? Esperamos que ya no. Permiso, vengo ahora. Sí, sí. ¿Viste qué le pasa? La novia no aparece. Típico de la Laura. ¡Anita! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana, mamá! Mami, estás llorando. Te acerca, Pedro. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Te acerca, ¿qué haces? ¿Te acordás de mí? ¿Eh? Pensaste que te habías librado de mí, ¿no es cierto? No es el arma, Mariano. No tiene sentido. Para vos no tiene sentido. Para mí sí hace mucho que estoy esperando esto, ¿sabés? ¿Por qué no dejas que ella se vaya y arreglamos esto tuyo, Mariano? No, vos estás loco. Loco estás. Yo quiero esto como Romeo y Julieta. Algo muy romántico, ¿me entendés? Mariano, baja el arma y esto nunca pasó, ¿ok? Un paso más y te vuelve la cabeza. ¿Aceptas? Ay, hacele caso. Hacele caso. ¿Cómo lo defendés? A mí nunca me defendiste así. Aunque lo defiendas, le voy a volar la cabeza, ¿sabés? Mi amor, no te pongas mal. No ganamos nada de poniéndonos nerviosos. Pero tengo miedo que les pase algo a Ana y a Pedro. ¿Algo como qué? A ver, ¿qué les puede pasar? No sé, tengo un mal presentimiento. Pedro la fue a buscar y también desapareció. Los ojos se quedaron dando vueltas por ahí, por el borde. Ay, ¿pero qué se van a quedar dando vueltas? Es gente grande. Estamos todos preocupados por ellos. Yo la voy a buscar. ¿A dónde? ¿La vas a buscar? No sé a dónde, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Madre de Dios. Tranquila, vamos a hacerle caso a todos. Quietitos y sin hablar. Mariano, por favor, ¿por qué no olvidamos esto? ¡Cállate la boca! No soporto más que hables. ¿Qué tengo que hacer? ¿Te tengo que matar ahora? Mariano, por lo que más quieras. Por lo que más quieras, a Julieta. Y ustedes me la sacaron. No, no te la sacamos, Mariano. No te la sacamos. ¡Cállate, imbécil! ¡Cállate, imbécil! ¿Qué más haces? Nada. Nada. Vamos a jugar, nos vamos a divertir mucho. Mariano, por favor, recapacito. ¡Cerrar la boca, infeliz! Bueno, parece que Ana Laura se está tomando su tiempo, querida. Y hace muy bien porque es un casamiento y hay que disfrutarlo. No como yo, que fue tan rápido de mío que ni me acuerdo. Querida, vos te lo cobraste por anticipado, acordate, cuando te escapaste con tu novio aquella vez. Yo me acuerdo que tu mamá llamó desesperada aquel fin de semana y yo no sabía qué decir. ¡Qué horror! Ay, mira, yo ni me acuerdo de eso. Claro, aún no te acordás de lo que no te conviene, en realidad. El cura ya se está poniendo nervioso. ¿Ah, sí? Bueno, con el donativo que hiciste por la parroquia se podría quedar hasta la noche, querida. ¿Qué pasa? ¿Nadie los vio todavía? Están desaparecidos. Desaparecidos en acción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a lo mejor están haciendo alguna travesura. ¿Una travesura como esconderse para que nosotros nos preocupemos? Bueno, algo así, querida. La verdad que como travesura es bastante tonta. Bueno, 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 llegó la hora de jugar. ¿Por qué no empiezo? ¿Por vos? ¿Qué, por vos? Paola, no me falles, mi amor. No me falles. ¡No! ¡Basta, basta, Mariano, basta! Si es el latido de tu corazón El que está palpitando Y hay una fuerza que quiere seguir Y te roba el espacio Por amor, por amor Si por dudar, por callar, por vencer Sigues fiel a tu buena intuición Créetelo Créetelo Por amor, por amor Por amor, por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor, por amar Se vale todo en la vida y soñar Hasta que el alma resista Oh, 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 oh Hasta que el alma resista Oh, 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 oh ¿Cuándo sabés disparar, vos? No es tan complicado Ana, ten cuidado Esto puede terminar mal Él se la buscó Ana, mi amor No vayas a hacer una locura Dejala Ella sabe qué es lo que tiene que hacer Si tiene que disparar, va a disparar ¡No te muevas! Ana, no dispares Ana, Ana Pero Pedro, Pedro ¿No te das cuenta que tu futura mujer es una asesina? No te muevas, Mariano No te muevas No te muevas, Mariano Quédate ahí Ana, mi amor Baja el alma Mami Baja el alma Ana ¡Bum, bum! ¡Hay que mover el cuerpo! Me parezco a un amante latino ¡Fravo! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Dónde se había metido? Que era un niño matín Está desolado Por acá la voz, Gunther, por favor Qué linda sorpresa Llegó justo por el casamiento Nadie tiene que saber que estoy acá Nos vine sola, Gunther ¿Quién le acompañó? Mariano ¿Quién le va a acompañar a Mariano? Si está en el más allá Está finito No Mariano está vivito y coleando Aunque te cueste creerlo Y está más loco que nunca Hay que avisar a las autoridades Gendarmería De prefectura No, Gunther Por favor, no hagas nada Está loco Mariano está fuera de sí Es capaz de hacer cualquier cosa Por favor, Gunther Bueno, no se lo puede dejar solo por ahí Hay que avisar a la gente de la Bunker No, Gunther Gunther Es el último favor que te pido Tengo miedo, Gunther No me dejes sola Por favor Por favor Algo les pasó Ay, ¿no estarán en la casa de Marisol? ¡Los chicos! ¡Vinieron los chicos! ¡Ay! ¡Pudieron venir! Sí, no nos podíamos perder El casamiento de Ana, ¿no? Ya saben lo que fue Me volví a loco ¿Qué pasa? Ana y Pedro están en peligro Mariano nos tiene en el establo ¿Mariano, mi hijo? Sí, está vivo y tiene un arma Algo hay que hacer Es que llamaron a la policía Dale Dale, dispará Dispará, toma Ana, no lo hagas No vas a pasar el resto de tu vida En la cárcel por culpa de él Anita Quiero que desaparezca No me importa nada Ana, mi amor Baja el arma No Ana Dame el arma No me toques A mí dame el arma, ¿sí? Beba, dame el arma Dámela Suéltala, mi amor Suéltala, Beba Suéltala Así Así Ya Ana Ana, me desilusionaste, Ana Yo le hago acá ¿Ok? Y busca a la policía Apúrate Decirlo, busca a la policía Bueno Cambio de roles Me gusta este juego Dale Dale Matame Matame Podés decir que fue un accidente Que fue en defensa personal Matame Dale Yo no te pienso matar ¿Por qué no? Vos sabés muy bien que si yo sigo vivo te voy a complicar la vida, Pedro, matame No, si estás en la cárcel ¿Eh? En la cárcel Tengo muchos contactos como para estar en la cárcel, Pedro Eso no te va a servir de nada La plata lo arregla todo, Pedro Este mundo no alcanza para los dos Somos vos O yo Matame Matame, basura, matame acá Es un enfermo mental Mi amor, tranquilízate No podés ponerte así, por favor Es que no puedo Quieren matar a mi hermano No entendés Bueno, Erick Controlate por tu abuela Ana Ana Ana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mariano quiso matarnos ¿Y Pedro? Pedro está con Mariano Le sacó el arma Lo está teniendo Lo está controlando La policía Por fin, por fin, por Dios Inspector Berardi ¿Cuál es la situación? Quiso matarme Mariano Yo soy el padre de Mariano Si quiere, puedo interceder Usted se queda acá No interfira con nuestra tarea La situación es muy delicada No, yo voy con usted No, no, no Ana Álvaro, por favor Mejor nos quedamos acá Te lo pido por Dios Pero ¿Qué haces vos acá? ¿Qué hace usted aquí? Yo vine para proteger al bebé Mariano está vivo Y amenazó a Pedro Y a Ana Laura con un arma Fueron a llamar a la policía Pero bueno, la estancia Hizo un caos, chicos ¿Dónde está Matías? No sé, no lo vi En realidad, a mí Toti Me mandó para la casa Pero como esto estaba más cerca Gunter, por favor Anda a buscarlo ¿Pero por qué no vas vos A buscar a tu hijo? Porque no puedo Si me ven Me van a pedir explicaciones ¿Qué te metiste, Patricia? Es muy largo de explicar, Lisa Por favor No nos demoremos más, Gunter Pero si usted habla Con los nuevos dueños De la estancia Ellos van a comprender, Frau ¿Pero qué querés que les diga? Si ni yo termino de entender Qué es lo que pasó La verdad La verdad a veces No es suficiente, Gunter Por favor Anda a buscar a Matías Quieres que eras un cobarde Dale Mayrano Tirame por la espalda Dale Mayrano, no te muevas Dale, Pedro No le hagas larga Tirame Mayrano, no te muevas Dale, Pedro Dale Dale, tío Alto ahí No te muevas Dame la arma No, no, no Él no es, Manuel Es él Llévenselo ¿Por qué no me mataste? ¿Por qué no me mataste? Nos vamos a volver a encontrar, hermanito Nos vamos a volver a encontrar Si estaba vivo Mejor que apareció Así se termina todo esto de una vez Espero que no lo maten Pero no me voy a quedar con los brazos cruzados Vení, Roberto Acompáñame ¿Qué pasó? Terminamos con el operativo La situación está controlada El señor Linares quedó detenido Es mi hijo ¿Puedo verlo? Lamento, pero no va a ser posible El señor está incomunicado Buenas tardes Las cosas se me fueron de las manos, hijo No pude llevarte ¿Me abandonaste? Es que Mariano no me dejó opción Yo pasé unos días en el infierno No quería exponerte, Matías No es la primera vez ¿O te olvidás la vez que me dejaste con Gunter? Pero eso fue diferente Yo estaba complicada con deudas Mamá, si no es por una cosa, es por otra Lo primero que hago cuando me levanto a la mañana Es fijarme si todavía estás en casa Nunca sé si te vas a ir Bueno, mi amor Ahora todo va a ser diferente, ¿sabés? Yo ahorré unos pesos Y podemos irnos lejos Y empezar juntos, de nuevo ¿Cómo? Pará, ¿no te vas a quedar? Yo no puedo Por eso vine Para buscarte y llevarte conmigo No, no, yo no me quiero ir Acá tengo mis cosas El colegio, mi caballo Tengo a Julieta ¿Con quién te vas a quedar, Matías? Con Ana y con Pedro No te engañes Ellos no son nada tuyo Si fueron buenos como para que me dejes con ellos dos veces ¿Por qué no van a ser buenos como para que me quede? Mi amor Una cosa es una semana y otra cosa es toda la vida Matías, por favor Anda, anda a buscar los bolsos Vámonos Dale Tengo que agradecerte, hijo ¿Qué cosa? Tuviste la oportunidad de matar a Mariano y no lo hiciste Sería incapaz de matarlo Bueno, saliste a tu madre porque lo que es a mí No digas eso Hice lo que correspondía Buenas Hola Muchachos, ¿qué hacen ustedes acá? Bueno, así vamos a poner la boda del año, ¿no? Un poco complicado, pero casamiento al fin Qué bien Hola Hola Pedro Hola, hola ¿Bien? Hola ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo estás? Yo creo que después de lo que pasamos hoy deberíamos suspender la boda, ¿no? Suspender, mi amor En lo absoluto Aquí hay boda hoy Pase lo que pase Menos mal que no te lo pusiste Si no se hubiese rugado todo, querida A ver, Floria, ¿por qué no me da que mejor la maquillo yo? No, mejor me... Estoy muy nerviosa Tengo en el pecho como una cosa así que me... Abuela, mejor tomate la pastilla porque falta que te descompongas Cruz diablo Que como anécdota con los de la boda tengo material suficiente ¡Ay! ¡Me lo metiste en el ojo! Bueno, también vos estás moviendo todo el tiempo Cállate quieta, che Yo estoy re quieta Ustedes están exaltadas Bueno, es que con todo lo que pasó, querida, no es para menos Por favor, son capaces de volver locos a cualquiera, por favor Acuérdense de lo que pasó, Ana Casi la matan, casi matan a Pedro Por favor, déjenla tranquila un poquito, ¿eh? ¿Saben qué? Si me disculpan, yo preferiría cambiarme sola ¿Qué? ¿No te da miedo quedarte sola con todo lo que pasó? No, no me da miedo, lo más mínimo Bueno, estoy bien, quedarte sola Vamos, vamos No sé quién le va a poner el cuarto Pedro, Pedro, tenemos que hablar, es urgente ¿Qué pasó? Bueno, a mí últimamente me están pasando muchas cosas Yo estoy creciendo y cada vez me siento más cerca de Julieta ¿Qué es lo que quieres? ¿Mi bendición? ¿Ya la tienes? No, no es eso Mi mamá se contactó conmigo ¿La viste? ¿Hablaste con ella? No importa cómo El tema es que ella quiere que yo la acompañe a otro lugar, muy lejos Y yo no quiero, menos ahora ¿Qué es lo que quieres? ¿Que yo hable con ella? No, no Lo que quiero saber es si yo me puedo quedar acá a vivir con ustedes Con Ana y con vos Bueno, yo nunca trabajé, pero puedo entrenar a los caballos Y con eso pagarme la comida Puedo vender a Topacio también Matías, relájate, ¿ok? Espera No, no, también están las competencias Si sigo así, puedo traer algún premio a la estancia y con eso... Matías, si te quieres quedar aquí en la finca No tienes que vender el caballo No tienes que trabajar, no tienes que hacer nada Yo lo que tengo que hacer es hablar con tu mami para que ella nos dé la aprobación Eso es todo, ¿está claro? ¿En qué andan ustedes dos? Nada, Matías, quiero darte una sorpresa ¿Qué sorpresa? ¿Y? ¿Cómo se muerta este gordito? No hace nada, ángel Míralo feliz Yo era un poquito a la noche, pero ya se le va a pasar ¿Lo... lo puedo hacer? Sí, por supuesto, vaya con su papá Ay, qué cosita, mamá Ay, cosita Mirá lo que sos, mi amor Hola, hijita Mirá lo que sos Che, me encantaron los regalos que trajeron, eh Agradecele a Erika de mi parte ¿Viste el osito? Sí, sí La verdad que yo toda mi vida soñé con tener un osito así Pero nunca lo tuve Sí, re lindo y además re lindo Va, re lindo, vino bárbaro el cheque ¿Qué? Esta semana voy a abrir una cuenta en el banco Así, no sé, todos los meses les mando algo Al menos les va a ayudar Sí, va a venir bien, pero si un mes no podés, vos quedate tranquilo porque está todo bien Yo ya me había mentalizado Para que no aportara nunca, ¿no? Mirá, Elisa ¿Qué pasa? Yo tardé un poco, pero al final entendí Gracias a Dios entendí cómo son las cosas Gracias a Dios y gracias a Erika A ver, a ver, a ver ¿Me lo prestás? Un ratito Sí, gracias Yo quiero Dale No, a ver Lo paso Pregate bien, eh Mientras yo voy a aprovechar a buscar a Magda que no la encuentro por ningún lado Ay, mamita Lo dejo Ay ¿Sabés qué te queda muy lindo? ¿Qué cosa? El bebé Uy Bueno, menos mal porque me parece que encargamos uno ¿Qué? Que estoy embarazada ¿En serio? Mi amor te amo A ver, 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 a ver A ver, 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 a ver No, 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 que, a ver ¡Vino aquí, vino aquí! ¡Qué bonito que es! Bueno, Floria, tenemos una muy buena noticia para darle. ¿Así que? Si la decís vos, se la digo yo. ¿Pero qué? ¿Qué? Que pronto este bebé va a tener un medio hermano y vos vas a ser la bisabuena. Estoy embarazada de Chiqui. ¡Sáquenle! Estamos esperando al padrino. ¿Estás de acuerdo con que siga la ceremonia? Sí, sí, por supuesto. Quería decirte que fue muy noble de tu parte no aprovecharte de la situación y no hacer desaparecer a Mariano para siempre. Yo no soy un asesino. Lo único que espero es que aprenda su lección. Va a ser un poco difícil. A no ser un buen tratamiento o alejarlo de aquí, de este lugar. Es imposible, ¿no? Creo que sí. Pero un padre nunca deja de luchar. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué quieres? Que te quedes conmigo siempre. Que me apoyes. Yo quiero decirte que te necesito a mi lado. en la estancia, en los negocios, porque quiero que recuperemos el tiempo perdido. ¿Estás de acuerdo? Gracias, papá. Jóvenes. Gracias. Apareció mi mamá. Qué bueno. Eso era lo que vos querías, ¿no? No vino a quedarse. Vino a buscarme. Me quiere llevar lejos de acá. ¿Muy lejos? Me parece que sí. ¿Entonces eso quiere decir que te vas a ir? Eso depende de las ganas que vos tengas de que yo me quede. ¿Y yo qué puedo hacer? No hay nada que hacer. Yo ya hablé con Pedro y está bien que yo me quede acá, pero al menos que vos prefieras que yo me vaya. Claro que quiero que te quedes, tonto. Ay, ya está por empezar la mejor parte. Vamos. ¿Qué pasará con Matías que tarda tanto? Y seguramente se quedó entretenido ahí mirando el acasamiento. Yo haría lo mismo porque al final tanto arreglo, tanto arreglo y no, no. ¿Quieres ir a la boda? Anda, anda. Mirás un ratito y de paso lo apuras a Matías. Porque si sigo perdiendo el tiempo, voy a terminar cruzándome con alguien y no quiero. Bueno, me quedo salvatirada de arroz. Y prometo volver con Matías. ¿Sí? Ahora vuelvo. ¿Y ahora? Ante Dios como testigo, les pido que respondan desde lo más profundo de vuestro corazón. Ana Laura Villalobos, ¿aceptas por esposo a Pedro Balmaceda? Sí, acepto. Pedro Balmaceda, ¿aceptas por esposa a Ana Laura Villalobos? ¿Aceptas por esposa a Ana Laura Villalobos? Pedro. Pedro. Gracias. ¿Aceptas, Pedro? Claro que acepto. Acepto con toda la fuerza de mi alma, de mi cuerpo, de mi corazón. Bueno, pueden besarse los novios. ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Ay, por fin Vámonos, vámonos No, mamá, anda vos, yo me quedo Mati, vos no te podés quedar solo acá No me voy a quedar solo Voy a estar con Pedro, va a estar todo bien No, no, yo no puedo permitirlo Mamá, diga lo que diga, yo me voy a quedar acá Está todo arreglado, Pedro está de acuerdo y él me va a cuidar Matías Vos sos muy chiquito para entender las cosas de la vida Pero Pedro te dice que te cuida Mañana cambia de idea ¿Y vos qué vas a hacer? Mamá, si todo sale mal Yo voy a tener un lugar con vos Porque voy a saber dónde vas a estar, ¿no? Sí, sí, pero... No, Matías Por un capricho no te vas a quedar Vos sos mi hijo, Matías Mamá, no, es un capricho Déjame probar ¿A vos qué te parece, Gunter? Me parece que ya es un hombrecito y... Se va a saber cuidar sola Vamos a estar bien, mamá Cuídate Te quiero mucho Te adoro, Matías ¿Cómo se va a quedar solo si no sabe dónde tiene la cabeza? Se dejó los bolsos No, no, estas... Estas bolsos son de Gunter ¿Para qué? Eva Para... Para no dejarla sola, Fraga Bajo ninguna circunstancia Pero... Gunter, yo no te puedo seguir pagando No puedo pedirte que me acompañes Yo no quiero que me pida eso Se haría demasiado para mí Yo solo quiero que... Me deje acompañarla ¿Y cómo está todo? Excelente, todo excelente Pero déjame darte el abrazo Que tengo ganas de hacerlo Mi amor Qué feliz me hace verte así ¿Cuántos recuerdos vuelven a la mente En momentos como este, no? Él es Pedro El cuidador de chocolate Hola Ella es mi mamá, Marisol Encantada Mami, me dijo que lo voy a poder montar Y también me va a enseñar a saltar Hace rato que quieren echarme Sea como sea No te voy a dejar sola Ni a ti, ni a Julieta Yo tampoco te voy a dejar sola Es bueno saber que tengo alguien en quien poder confiar A este pobre corazón Que anda por ahí buscando A este torpe corazón Que se anda enamorando ¿Qué le importa si después me pasó el tiempo llorando? Me pasó el tiempo llorando A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este pobre corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que en la senda del amor Me hace su... Me hace llorar No vale la pena No vale la pena enamorarse No vale la pena No vale la pena... Marisol Desde algún lugar Debe estar muy feliz por tu felicidad Yo sé que sí Usted sabe que Marisol fue muy especial para mí Sí Vos vas a ser muy feliz con Anita Ella es una chica maravillosa Llena de vida Y entre los dos van a ser Muy felices, Julietita Sí Julietita es parte de mi familia Usted también Más tranquilo ahora que todo salió bien Fue tan emocionante Tan emocionante Ellos se amaron desde el primer día Desde que se vieron Igual que nosotros Pero yo después te arruiné la vida y... Bueno, no quiero hablar un día como él Alvaro Yo ya te perdoné Y ahora empieza una nueva etapa en nuestra vida ¿No crees? Y en esa etapa Lo único que quiero es que me abraces Que me mimes Que me quieras Y lo único que no quiero Es que nos volvamos a separar ¿Estarías dispuesta a compartir tu vida conmigo? Sí Si vos supieras cuánto tiempo esperé yo Este momento Yo siempre te quise Álvaro Yo te amo Yo te amé toda mi vida ¿Qué pasa que todavía no brindaron conmigo? Está bien, brindemos ¿Cómo está bien? Salud Qué alegría verlos La verdad que fue una sorpresa Comparado con la otra sorpresa que te tenemos Creo que no es nada ¿Cuál? Que vas a ser tía Estoy embarazada Ay, Pedro Pedro, vení, vení ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? ¿Qué? Vamos a ser tíos No Sí Felicidades Gracias Gracias Cuando hay amor es así Cuando hay amor Así es ¿Quieres bailar conmigo? Ay, sí, vamos Dale Felicidades Gracias Chao ¿Le parece a mí o nos estamos quedando solos? No, no te parece a vos Nos dejaron solos a propósito, mi reina Ah, bueno Para que yo pueda aprovechar para decirte algo muy importante Que vengo masticando ese tiempo Y me parece que llegó el momento finalmente ¿Sobre nosotros? Sobre nosotros A ver ¿Qué se lo hace? Hace tanto tiempo que estamos juntos Venimos pasando así tantas Tantas pruebas de fuego Que me parece que Que el Que el ¿Cómo andan los tortolitos? Andamos muy mal Porque vivís interrumpiéndome cada vez que estoy hablando Bueno, pará, Chappi No, lo que pasa es que Chappo me estaba por desear Pero siempre aparece el momento inoportuno Pero, pero, te venía a decir Que los estamos esperando todos En la pista de baile Ay, no Debe ser la sorpresa Que están Ay, vení, vení Me quiero casar con vos Dale, Chappo ¡Voy, mi amor! ¿Cuánto es hora de este momento? Te amo Yo también te amo ¡El auto, el auto! ¡El auto, el auto! ¡El auto, el auto! Cuidado, no No vale la pena Enamorarse Que no vale la pena Miren ya Al hacerse Matrimonio para ti Adivino ¡Sal sabor! Gracias por ver el video.